Acuérdese, por favor. Acuérdese. ¿Así? Sí. Abre los brazos, saque la mano. Perfecto. ¿Cómo está? ¿Tranquila? Sí. Muy bien. Ok. ¿Puedes levantarse? ¿Pagarme? Sí. Detrás de esta barra, por favor. La cabeza. Yo estoy aquí junto con ustedes. Están en la espalda. ¿Ombro? Acá. Acá. La otra mano acá. Vamos hacer un pequeño treino. Parar ya para este tipo de patrullo. ¿Está bien? El treino, pero ¿esto cómo pasa? No se pasa, por favor. Solamente corre. Solamente mira frente y haga la carrera. ¿Está bien? ¿Es el treino? Sí. Ahora vamos hacer un treino más. Deja la mano acá. ¿Tienes un treino? Voy parar ya. ¿Está bien? Ok. Uno, dos, tres, corre duro. Corre, corre. Corre, corre. Muy bien. Ahora, después de cerrar, por favor. Mantenga la mano en la espalda. Mantenga. Y la otra acá. Ok. ¿Está bien, mi querido? ¿Está bien, mi querido? ¿Está bien? Sí. ¿Está bien, mi querido? Sí. ¿Puedo confiar que debe ser la mejor carrera posible? Sí, la mejor carrera. Ok. Segue correndo, ¿está bien? Y en esta dirección, ¿ok? Vamos caminando. Segue caminando rápido. 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 Má rápido, má rápido. Bueno, me travesé. Bueno. ¡Lá! 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 ¡Ale! Puedes poner los gatos, si quieres. Sí. Si. ¡Lá! 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 ¡Lá, Perú! ¡Lá, Perú! ¡Téfa! ¡Lá! Especialmente se queda más difícil Espectacular Toma el comando Pronto, ahora ustedes tienen todo el comando del equipamiento Mira, yo voy a dormir un poco Perfecto Perfecto Excelente ¿Y qué pasa cuando los voces? Caer abajo es quebrante 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 Es muy importante Sí, muy importante Se quedó muy intenso Es difícil Pero ustedes fueron muy bien Gracias Me sorprendió Sí ¿Es verdad? Sí, porque yo pensé que el tren estaba un poco tensa Entonces yo fiquei Mucho carajo Mucho carajo Mucho carajo El sorprendió Perfecto Perfecto Las apariencias engañan Las apariencias engañan Por eso Por eso los chicos llevaron los hombres Y dejaron los dedos Y aquí Yo he visto a los chicos salir Y los chicos pasaban cumpliendo ¿De verdad? Sí 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 Y Y Y Perfecto ¡Woohoo! ¡Woohoo! ¡No te metes una foto, puedes ver si nació Joddy, un logo! Amo, eso se le falta todo el tiempo. Casi lo tienes que ver si algo es así. porque no hay tiempo para seguir, estamos cerca de la ciudad y yo tengo que estar aquí para ser una carrera que nos entrega ¿la misma carrera? la misma, para otros ¿y tú? abre la puerta y se va a seguir en Vector yo pensaba que en Cuba estaba aquí yo estaba en eso yo me quedé triste porque pensaba que en Cuba no iba a ser la carrera y... ahora es la misma carrera si, todos los futuros cambiaron, llevaron los chicos y hablaron cuidado, las chicas están en la pista la pista mira la foto ¡húhú! ¡somprendeo! híja ¿crito de la parte rueda de Áurea? ¿vamos acá? ¡perfecto! voy a sacar la pierna para subir ¿Tiene un poco de evasión? Sí Ok, para pulsar, vamos a tener que hacer Mantenga la metanía, la pierna en la ala Y hago una caquera, teniendo ahí Calma, calma aquí, calma aquí Ahora, corre duro, corte Yeah Perfecto ¿Ves? Mejor imposible Excelente, bienvenida Surpreendentemente, la mejor del día ¿Qué? ¿Cuántos has tenido hoy día? Uno Dos, ustedes la segunda Bueno, pero voy a hacer la mejor La mejor del día, ya elegida ahora No entiendo nada, te juro, era muy raro que dejara la chica al final Ustedes han hecho una buena carrera en los despliegues Una buena carrera para el pulso Y, sorprendentemente, va mejor Pueden mirar las imágenes de mis amigos Me da risa, ¿cómo se decía? Ellos estaban nerviosos Ellos Yo soy psicóloga Yo soy psicoterapeuta Y yo no tengo miedos No tengo miedos, entonces yo estaba así, yo estaba con sueño Los chicos, entonces, mis amigos estaban hablando Hablando bien, entonces, ¿sí que entender?